Chacatón es peinado, men. Les voy a hablar por mi... Peinado, men. A ver, me lo mando... No, no, no... Ya, les hago lo que sea por qué, díaz. Ay, ay, ay... Ay, 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 ay... Ay, ay, ay... Ay, ay, ay... Ay, ay, ay... A ver, vamos a conversar con el jueguito, el, ¿cómo se llama? Ultimarvel vs. Cancun 3, ¿no? Acá lo voy a hablar por mi celular, no sé, para que entre, así, si se suscriben, si me siguen, a ver, vamos con el jueguito, tengo el Ultimarvel vs. Cancun, ojalá que dé pruebe, a ver, dale, juego que parparela rápidamente, a ver, vamos con el frente, dato guardado, developers, a ver permíteme opciones opciones del pc 800 pantalla completa a ver a ver a ver si me lo otro a ver si este es este en 800 pantalla completa a ver ahi esta ahi vamos a poner f2 a ver ahi a ver 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 que a ver a ver a ver a ver Tiene que dar o no? A ver, a ver, a ver Malvelo Ah si, da Chévere, 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 chévere Ahí está Más o menos Hola Hola cracks Tu me hiciste pulsa cualquier otra Dale Chévere, chévere La cámara Para que esté bien Ya déjalo Si Me has contado la historia Mucho Mucho palabra Modo sin conexión Modo en línea, porque no tengo la otra ¿Vale? Vamos Alcarte A ver Normal y simple Normal, pero Chachera Tenemos a Nemesis Chris Taper Frider Brand Streeter Hill Phoenix Verge Van Wesker Arthur Wesker Rio Dante Trish Trish Chunlin Tron Morrigan Felicia Felicia Hardy Felicia Felicia? Ah no no Spencer Akuma Vientifurio No sé como es Quien se llama ese? Amaterasu 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 Vipar Hagar Hinsicong ¿Qué más? Nova Crossrider Hayekar Doctor Estrange Dolman Moon ¿Qué es Dolman Moon? Capitán América Rock'n Rag Rock'n Ragun Iron Fields Dark Bull Chorchara Dark Bull Olimay Iron Man Doctor Doom Modork Thor Strong X-23 Spider-Man Sentinel Pol Super Skrub Dark Master Shell Shook Magneto Y Pro Enis Vamos a escoger A los que me sé Mejor no? Que me sé usarse no? Ya fuera Vamos por Deadpool Kid Wall T.J. Harper O Katana Katana Dante Jansensho Crystal Welsho Jansensho Welsho 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 Y la última que voy a usar Es al A ver Esperate 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 Chris Combination Push One Fire Y Grenade Trolls Combination Combination No One Fire Está One Fire No Confirmar Chuchera Normal Tiempo 99 Si Con Tiempo Porque Vamos Estar Un Cine Solo Le encuelvo word Casi Dar puro Ahí está Toma 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 Crack Puta que sea La lluvan Listo Más o menos eh Yo mama Aventa Deja Aventa No 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 ¡Dale! ¡Pero! ¡Jate! ¡Jate! ¡Liveame su poder! ¡Mira! ¡Tu voz te da! ¡Pow! ¡Listo! ¡Está bien! ¡Ilon Fizz! ¡Vení, vení, vení! ¡Dale, Dante! ¡Cielo, Dante! ¡No! ¡¿Por qué te escapa per lo tuyo?! ¡Water Fired! ¡Boom! ¡Water Fog! ¿Por qué me mata esta c***? ¡Dale! ¡Si estoy! ¡Muere! ¡Listo! ¡Muere! 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 ¡¿Que si aclara? ¡Muere! El fantasma es el gigante, te patear el puro Give me the die Fight Vamos a ver, pudo Ah, le estoy matando, no? Vení, vení, vení No, se escapó de la paliza que lo ponga Eh, pep, ¿por qué te ponde? No te escondes, eh? Te voy a atrapar, miren Chido, por favor Listo Otro Ah, defente, me quedo un cañonazo Tiro por ahí Dante Chame la botón No, déjame de tirar, excepto lo que es Ya vas a ver que me debe esperar Uh, due Ahora sí, vas a recibir No, déjame de tirar Ah, azul Chega, ahí, chega vamos a un combo boom y toque ah bien, que gracia y a como Vio vio, como Le dejate Le dejate de cubrir Me cansaste No me cansaste. Listo. ¿Tú? ¿Estás aquí dejándole la piel? Mira, tú estás ahí sentado. Mira, me pongo de desarte. Eso es justo. Ah, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿En el Marvel vs. ¿En el Infinity? Ya no está el Deadpool. Vamos a ver el Deadpool. Mucho río. Tengo un nuevo golpe. ¿Cuál puedo dar yo aquí? ¿Cuál puedo dar yo aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Wow. Los dos. Listo. Cuatro. De Yours. Cuatro. ¿Seita? Ya! Así. Así. Ahí para ti. Arceler. Ahí nipo. Ahí. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listó! ¡Ven a tomar el base! 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 ¡O sea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, mejorcito Termino con el nate Dale, bro Dale, me da como Está con mi paga, hombre No, me mató el dante No sabe el porra Este igual que te protege te va a matar Este bolón O los músculos O los musculos yo mamá eso será lo peor Sanji no, no, no gracias esto con una sola mano no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no en América ¡BOOM! 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 ¡A no te bloquees! ¡BOOM! 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 Listo main Listo main Listo main Listo main ¡Gracias! 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 Este capitán... ...traverica ...tambiado 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 ...pues es que me voy a matar No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Paseo Por fin Paseo Un trato Si lo decías Para poder tomar un vida Incluso Podríamos darle una mano De los pídeos Paseo para mi hermano asi que ya esta no te marchas para ver eso no te marchas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No hay, no hay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!